Bueno y esta semana, el jueves, vamos a conocer un nuevo índice de desocupación en el país. Según los analistas, son las cifras que se podrían proyectar. Estos estarían en torno al 6,7%. Seguirá esta desaceleración golpeando el desempleo. Conocimos durante el día otras cifras que son algo más alentadoras, aunque el ministro de Hacienda pone paños fríos y dice vamos con calma proyectando lo que puede venir para el próximo 2015. De más está decir, lo hemos comentado acá, las cifras del comercio están preocupados porque ha bajado harto y las cifras puntuales de venta de casas, ventas de automóviles, en fin. Son temas que vamos a tratar con Rodrigo Cerda, él es economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. ¿Cómo está Rodrigo? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Beatriz. Bueno, ¿cómo seguimos llevando de alguna manera este pulso económico? Y lo pregunto desde la ciudadanía. Uno escucha muchas cifras, se asusta un poco porque tampoco las maneja con total competencia como para poder proyectar lo que pasa en los próximos meses. ¿Qué le sugieren a ustedes las proyecciones que se hacen y esta cifra que conocimos de la producción industrial que fue mejor a lo que se esperaba? Efectivamente fue mejor a lo que esperaba. Bueno, pero para ir directo a tu pregunta, creo que lo más importante es estar mirando el empleo y las tasas de desempleo, eso es lo que le toca a la ciudadanía. Ahora, lamentablemente todo lo que ocurre en el mercado laboral está muy relacionado con lo que ocurre en la economía. Entonces, de ahí que es buena tu pregunta. Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente el consumo, tuvimos una caída en el último dato de consumo, más de 6% caída. Ahora, hoy día tuvimos un dato bastante bueno de producción industrial. Ahora, creo eso sí que las declaraciones del ministro fueron muy razonables e interesantes. ¿Por qué? ¿De poner paños fríos? De poner paños fríos. ¿Por qué? Porque este dato de 3,9 positivo, que en ese sentido parece un dato muy positivo, lo que hay que tener cuidado es que este mes tuvimos dos días hábiles más. Y eso en el sector que estamos midiendo, que en este caso el sector manufactura, son dos días trabajados más. Y esos dos días trabajados tienen un impacto más o menos importante. Entonces, si tú lo descontaras, es posible que incluso estuviéramos con tasas más bien cercanas a cero o incluso negativas. Entonces, en ese sentido creo que el ministro ha sido bastante prudente y hay que seguir esperando un poco más los próximos datos. Ahora, lo que sí sabemos, tenemos otro tipo de información. Por ejemplo, podemos ir a ver las importaciones. ¿Y por qué es interesante ver las importaciones? Porque sabemos, por ejemplo, qué es lo que está pasando con las importaciones de bienes capital, que es un tipo de inversión. O qué es lo que está pasando con las importaciones de bienes durables. Por ejemplo, cuando las personas compran, no sé, compran algún microondas, un refrigerador, etc. Bueno, lo que sabemos, los últimos datos hasta el 15 de octubre, es que lamentablemente las importaciones de bienes capital cayendo cerca de 18%, de caída, menos 18%, y las importaciones de bienes durables cayendo también cerca de 30%, 31%. O sea, esas son cifras obviamente para estar preocupados, sobre todo porque, claro, los economistas nosotros hablamos que por base de comparación deberíamos empezar a estar mejor. Eso significa que si nos comparamos con el mismo trimestre, pero el año anterior, como el mismo trimestre del año anterior ya venía cayendo, entonces es más fácil tener cierto crecimiento. Pero así todas las cifras hasta ahora nos están mostrando bastante lentitud. Pero si eso está lento y si eso no mejora, Rodrigo, ¿tiene relación con que la gente no se siente segura todavía? Porque comprarse a lo mejor una blusa es un gasto que uno puede hacer, pero comprarse un refrigerador ya es algo que tiene que pensar. Y si no hay certeza del trabajo, de si va a seguir creciendo la economía, de cómo va a estar el dólar, que también influye, ¿no tiene que ver con eso? Yo creo que tú tienes toda razón, porque cuando uno ve experiencias pasadas donde hemos estado complicados, por ejemplo el 2009 o 1998 fueron periodos complicados, uno lo que observaba es que caía la inversión tal como está ocurriendo ahora y también caía el consumo, pero después rebotaban. Y ahora lo que hemos visto, hemos visto caídas de inversión ya por prácticamente cuatro trimestres consecutivos y el consumo todavía estaba creciendo, más lento pero creciendo. Las últimas cifras ya no están indicando que el consumo se está desacelerando e incluso puede pasar a negativo. Entonces efectivamente lo que te está diciendo eso es que seguramente las personas ven peores perspectivas por el lado del pleo y también incluso por su salario, eso también es importante. Cuando nosotros tomamos las decisiones de comprar algunos de estos bienes durables, obviamente tu expectativa acerca de tu salario es importante. Ahí hemos sabido ciertas encuestas que lo que dicen, hasta hace un tiempo atrás nos decían, cuando le preguntaron a las personas que estaban trabajando, ¿qué es lo que le interesa a usted? Bueno, esas personas nos decían, mira me interesa ir mejorando mi salario, mis condiciones laborales. Hoy día muchas de esas personas están diciendo, ¿sabes qué me interesa no perder mi trabajo? Entonces es otra condición. ¿Y qué se hace con la gente para devolverle la confianza, Rodrigo? Porque si le creemos a las cifras y le creemos al ministro, esto debiera empezar a mejorar y en el 2015 debiera ser mejor, ¿o no? Sí, esperamos o esperamos que ojalá sea así, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno, claro, está tratando de impulsar la economía a través de un paquete fiscal que es el presupuesto, pero claro, efectivamente cuando uno lo piensa, la gran parte de la economía chilena, yo diría cerca del 80% de la economía es del sector privado, más que el sector público. Entonces tú lo que tienes que tratar de hacer es impulsar efectivamente al sector privado, ahí yo creo que obviamente mejorar todo lo que es la relación con el público-privado, yo creo que algo de eso se está haciendo para generar confianza y ojalá volvamos a echar a andar esta maquinita, pero por lo menos lo que nos dicen las cifras hoy día, las últimas cifras que tenemos que te digo hasta el 15 de octubre, pasado por el lado de importaciones, es que está no solamente débil la cosa, sino que está cayendo. Perdón, perdón, voy a insistir en la pregunta. Y los economistas, ¿qué hacen? ¿Cómo consiguen devolverle la confianza a la gente? ¿Qué se hace? ¿Qué se les dice? Claro, lo que pasa es que al final, claro, devolver la confianza, y tú te das cuenta que esto también tiene que ver con, sobre todo, volver a invertir. Ah, ¿y por qué volver a invertir? Porque cuando las empresas invierten, ¿no es cierto?, empiezan a tener nuevas posibilidades de trabajo, ¿no es cierto?, contratan más gente, a veces no se encuentran con personas y por lo tanto tienen que traerlos de otra empresa, subiendo los sueldos. Ese es un poco lo que nosotros quisiéramos. Bueno, obviamente lo que nosotros necesitamos ahora es que hay dos cosas, hemos tenido un ciclo que ha sido un ciclo más o menos negativo desde afuera, pero también hemos tenido un ciclo con, bueno, con bastante incertidumbre interna, que lamentablemente todavía le falta un poco, porque la incertidumbre que se resolvió en algo después de que se aprobó la reforma tributaria, bueno, ahora tenemos algo de incertidumbre por el lado de la reforma constitucional. Rodrigo, justo quería apuntar a eso. ¿Cuánto, y aquí también mirándolo como bien de ciudadano, cuánto somos vulnerables a las cifras y como la economía es tan de guata, porque claro, está lo que hablábamos, las cifras, las siglas, el IMASEC, qué sé yo, todo este tipo de lectura, pero la economía es mucho de guata, es esa sensación que existe. ¿Cuánto influye, algo que preguntaba Lavero, ¿cómo se devuelve la confianza? La confianza se devuelve, por un lado, mirando que hay cifras positivas y uno dice, ah, mira, parece que vamos mejor, porque si vamos al desempleo, no es un desempleo disparado, claro, puede estar un poquito más alto que lo anterior, y es que quiero agregar lo otro, ¿cuánto influye esta política que estamos viviendo, que son reformas, cambios a lo mejor bien grandes de lo que vamos a hacer, más allá del cambio puntual que puede traer la reforma tributaria, sino la idea de una reforma? ¿Cuánto influye en el comportamiento decir, no sabes qué, mejor dejo para después, a ver, que pase esto y lo dejo un poquito para después? Claro, uno debería pensarlo tal vez desde el punto de vista del empresario que está haciendo alguna inversión, ¿no es cierto? Esas inversiones generalmente son inversiones, no son inversiones para un año y se acabaron, son inversiones que toman, son para los próximos tal vez 10, 15 años. ¿Pero solo para los empresarios las personas también operan con esa misma lógica? Y voy al tirón de las personas. Entonces, claro, a esta persona, a este empresario que está tomando esa decisión de inversión, seguramente tener esta incertidumbre, obviamente, le dificulta tomar sus decisiones porque no sabe exactamente, bueno, antes no sabía cuál era exactamente la tasa de impuesto que tenía que hacer, pero ahora tampoco sabe exactamente cuáles son las condiciones laborales o otras. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que lamentablemente eso se empieza a traspasar. Y en el mercado laboral, que no hemos hablado mucho de eso, pero en el mercado laboral, tú lo que ves es que no solamente se han destruido cierto empleo, sino que, de hecho, de los 140 mil empleos que se han destruido, la verdad que la destrucción de empleo que corresponde a empleo de jornadas completas es de 240 mil. Entonces, bueno, si son 240 mil y hay 140 mil destruidos, bueno, eso significa que se han creado otros empleos. Ahora, lamentablemente, los empleos que se están creando son empleos que nosotros llamamos jornada parcial, voluntaria, o subempleados. Y subempleados son personas que quisieran trabajar todo en la jornada completa y no encuentran. Entonces, bueno, entonces, te das cuenta, estamos viendo una mixtura o un cambio en el mercado laboral bien interesante. El cambio interesante es que tenemos mucho menos jornadas completas y se está reemplazando por empleo que es de menor calidad. Y a eso suma, de acuerdo a la encuesta de la Universidad de Chile que conocimos hace una semana atrás aproximadamente, que los salarios, cuando tú los comparas hace un año atrás versus ahora, los salarios promedios, en términos reales, han caído cerca de 5% en el Gran Santiago. O sea, caída de salarios reales en 5%, estamos hablando de cifras mayores. Entonces, en ese sentido, obviamente las personas cuando miran ese escenario, y ahí voy un poco directo a tu pregunta, obviamente que cuando tú tomas la decisión de si voy a comprar un auto, voy a comprar una casa, lo que sea, obviamente uno tiende a ser más reticente y es natural. Entonces, claro, es necesario en ese sentido volver a echar un poco adelante la máquina de la inversión, ¿no es cierto? Que se traspase al resto de la economía para que todos tengan un poquito más de confianza. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.